Esta villa marinera De mi tierra asturiana Donde las olas del mar Te despiertan de mañana Tienen canto, tienen brujo Tienen magia y alegría Tienen marcha por el puerto Y por la calle corrida Es el Gijón que quiero Y que tanto adoro Es el Gijón de ensueños Es un tesoro Lo llevaré muy dentro De mis entrañas No te olvidaré nunca Nunca, nunca Gijón del alma Barrio décima de Villa Cuna de tantos cantores La flagia de San Lorenzo Donde surgen los amores Esos paseos del muro Con sus lindas chavalinas Y el Gijón es divertido Y el Gijón es divertido Un tesoro Un tesoro Lo llevaré muy dentro De mis entrañas No te olvidarás No te olvidaré nunca Nunca, nunca Nunca, nunca Nunca, nunca Gijón del alma Es el Gijón que quiero Y que tanto adoro Es el Gijón Es el Gijón de ensueños Es el Gijón de ensueños